Cambón inició su carrera como pianista de tangos. Dirigió el cuarteto típico Los Ases, junto con los músicos Jorge Sara, Bando Neón, H.R.D. Mate y O'Reilly, Violines, que fue halagado por su gran éxito en la década de 1940, compuso famosos tangos como Junto al piano el pangaré tus ojos me embelesan entrada prohibida flor de fango y vete tu mirada es un pensamiento el chiflao invernal, vals, siete palabras Julián Tintachina el talar de vuelta al bulín la sirena Martín.